¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Tila Total War y seguimos aquí la campaña con la tema Sicilia Bueno, con el mod de la tema Sicilia, bueno, que les favorece el viento, sí, les favorece muchas más cosas que el viento Pero bueno, a ver, esta vez nuestra caballería vamos a dejarla aquí vigilada, aunque por aquí viene gente ya Así que vamos a sacarla y vamos a ponerla aquí al menos, vamos a guardarla Hemos puesto una barrica de aquí y el resto de unidades por nada Por cierto, ya que se van a venir, vamos a ponerle apuntalar, ¿vale? Que así las cargas, cuando me hagan las cargas, fijaos en la caballería que viene, he hecho bien todo esto aquí De hecho, he hecho más que bien, ¿vale? Lo he hecho la mar de bien Así que venga Vamos a poner esto aquí y que apuntalen en 3, 2, 1 Apuntalar Nos está dando más masa y más ataque contra caballería, ¿vale? El enemigo está aquí, en las murallas Sí, sí, que esté donde quiera, pero va, enviadme al general, que al general es el que quiero En realidad sí, en realidad con el que quiero usted es con el general Aquí me estarán pegando una de... aquí con el que están luchando Yo no lo sé, no lo veo tan, claro A ver, en principio están mareados y tendríamos que vencer con muchísima facilidad Y ya veremos si es así o no Vale, señores, en cuanto a poner a vuestro general Que ojalá muera pronto, sería muy bien Pues yo sería empezarle a tirar flechas de argentina y así todo esto Así que, voy a hacer esto Las unidades enemigas han vuelto a la batalla Eh, me da igual Me da igual porque lo que está volviendo a la batalla realmente es para ella que está hiper trojada Y que no pasa... ¡Eh, eh! Que son estos caballos que pasan por aquí ¿Vosotros por qué os habéis subido hasta ahí? ¡Ay, gancho! En la máxima, ¿no está creéis que está así de una forma así o tan chula? Vamos a hacer una cosa, a esta unidad la voy a mover tal y así A ver si se mete en combate ¡Ah! Digo, ¿no estáis en combate? Digo, no puede ser Vale, vale, pues nada, ahí se están peleando Parece ser que ganamos, no ganamos mucho tampoco ¡Ah! Que se han metido lanceros, a ver ¿Cómo ha sido esto? Estos lanceros cuando me han pillado ¿No eran? ¿No eran mezclar mojador? ¡Ah, no! No eran lanceros, es cierto esto Se me va, se me va, se me va Tengo que meter en combate un poco menos, ¿eh? Tengo que meterlos en combate El enemigo está atacando a nuestro general ¡Protegedlo! ¿Cómo? Es verdad, me ha tirado... ¡Ah! Estos de aquí será Vale, a ver, ¿qué os queda aquí? Vale, tiramos a montalar ahí Y vamos capturando este punto de victoria Que si no lo podríamos perder y no mora Vale, tú por aquí, vente ¿Y qué más? Tenemos esta caballería aquí ¡Oh, buenísimo! ¿Vale? Están muy, muy ocultas Y bueno, ya veréis por qué están aquí A ver... Yo ahora mismo, si se murió en general Me haríais un combo muy grande Pero no está por la labor de morirse Porque están luchando aquí en... Batallas que no... Que no, que no... Están batallando solo ¡Mira esto! Se han quedado aquí tan panchos ¡Ven, cachis el tamar! ¡Ven, cachis el tamar! A veces la IAM me juega una manera tan extraña Vale, que me es muy difícil saber lo que... Lo que va a hacer Y es que he fijado, he fijado ¿Por qué tiene Street aquí? Haciendo el... Como un bolillo Nada, Iroh Vamos hacia atrás Eso es, eso es, eso es Esta está huyendo Y a ver si van a tener adelante las públicas en general Si no la adelantas... Tienes tan muchachos en general Me parece que con esto Vaya Vale, pues estos... Vale, no tiene pinta de que den la vuelta Así que... Venga Por los finos Porque es que es lo único que nos queda A ver... Entonces... Estos señores... Yo si no... Tienes que bajar un poco aquí De hecho es un poco ahí... No lo vamos a usar Y ya está Ah, pues mira que majo Se le esperaba que me pusiese... Así en una buena... En una buena posición para... Para... Bueno, para cargarme Muy bien Vale, ahora, ahora el general se está metiendo más Muy bien Y aquí parece que se fue con una misma brecha Ya habéis una brecha Si tenéis... Si os he puesto esto de más 20% de masa Y todo esto Yo no entiendo eso, eh Vale, pues lo suyo realmente es que... Vale, bajaos aquí... Y ahora cargaremos con estos señales que nos están haciendo... Una de bajas... ¡Oh! Mirad nuestro general Vale, a ver... Esta caballería... Aquí... No... Aquí... Y estos señores... Aquí, pero ya... Ah, bueno, estos ya han gastado toda la munición... Vale, perfecto... Perfecto, pues... Pues nada... Nos vamos a ir por aquí... En principio se están... Estos... Estos están perdiendo... Así que nada... ¿Quién nos ha tendido una emboscada? ¿Quién nos ha tendido una emboscada? Me lo decí... Y ahora esto me está disparando aquí al general también... Madre mía... Pues no son tileros ni nada, eh... Vale, vale, vale... Estos que tienen puesto... Vale, perfecto... Así los enganchamos por detrás... Lo que pasa es que me preocupa... Porque han desviado muchas tropas... Hacia este flanco... Que es una cosa que me corten... ¿Por qué? Porque están luchando contra caballerías... En general... Tienen que morir... Pero ya... No sé qué hace que no se muere... Que no te mueres... Venga, venga... Esta caballería tiene que llegar... Antes de que me carguen por rentaguardia... Por dios... Llegad, llegad, llegad antes... Llegad antes... Llegad antes... Llegad antes... Uhhh... Vale, sí... Han llegado antes... No mucho... Pero han llegado antes... Algo es algo... Perdiendo el combate... Vale... Y estos también tienen que estar perdiendo el combate... ¿Verdad? Atacados por flanco... Flanco... Vale... Vamos a llevar a estos señores... Por aquí... Vamos a levantar las manos... Un poco al menos... Y a ver si matéis ya en general... Por dios... Acá nos falta un porrón... Pero un porrón de infantería... Por matar, eh... No estamos a la verdad en cara... Que le vayamos a ganar... Como la anterior... Porque... Ya estamos por debajo de sus efectivos... Y... No sé... Mira que han muerto un montón... Pero estos de los míos también... Vale... 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 Esto ya está cayendo... Perfecto... Perfectísimo... Vamos a ver que nos queda otra... Que lo voy hacia allí... Así que venga... Ya sé... Ya subiendo hacia este lado... Y vamos a dar moral aquí... Nuestros tropas... ¿Les llega la moral? No... No hay llegado... Vamos a sacar esto... Ahí estamos... Y... Pero... ¿Por qué me estáis perdiendo el combate? Eso lo que no entiendo... A ver... No podéis estar perdiendo un combate contra caballería... No tiene sentido... A ver... Vosotros os perseguid por aquí... Estos no se van a regrupar mal... Así que... Vosotros no vais a venir bien aquí... Oye, oye, oye... ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Aguantad... Aguantad... Que os he puesto a punta de ahí... Pero en su final no se muere... Que maldito... Vale... Eh... Un poco neos aquí... Y un poco neos... ¡Ah! Esto se me van a regrupar aquí... ¿Sabes? Que sí... Anda que os voy a dejar... Venga... Vale... Se regrupan... Llevan a los hombres... A cargar aquí... A ver... ¿Están girados o no? Vale... Vale... Eso ya no... Eso ya no... Eso ya no... Vale... Vale... Bien... Vamos a disparar... Y dispararíamos... Y con el general... Pues nada... Luego... Vale... Porque además... La estamos llevando... Y aquí... Mira... Me voy a disparar... ¡Hombre! Por fin... Por fin... Venga... Vamos a disparar... Disparos infantes... Y disparos incendiarios... ¿Dónde están? Que puede que sea contraproducente... También os lo digo... Pero esto hay que intentarlo... Si me huye todo esto... He triunfado muchísimo... Sí, sí, sí... Aquí me han abierto... Me han abierto una brecha... Bastante interesante... Bueno... Pues ahí lo veis... A nuestras tropas huyendo... ¡Qué valientes! ¡Sí, señor! Mira tú... No, no, no... La caballería... Aquí... Aquí... Pero nuestra caballería... Por Dios que persiga... Aquí, aquí, aquí... ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! Desde aquí... ¡Ya! A ver... Les tiene que estar bajando más la mara... A ellos que a nosotros... Básicamente... Las sinidades enemigas... ¡Han vuelto a la batalla! Sí, las nuestras también... Mira... Esto... Esto... Esto lo vamos a enviar aquí... Lo vamos a enviar así... Eso es... Que sigan disparando... Apuntalar aquí... Vale, vale, vale... Vale... Déjate disparar... Disparas normal... ¿Sabes? 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 ¿Qué pasa? Lo vamos a ver... Vale, vale... Ya estamos yendo... Estamos yendo del Bandara... ¡Sí, señor! Pues ya está... Ya está entonces, ¿no? ¡Efectísimo! ¡Sí, señor! Gran... Gran batalla, gran victoria... No lo diría yo... Nada, claro, ¿eh? A ver, señores... Lo ponemos aquí... Quiera mi caballería que se ponga a persiguir... Aquí... Y mi otra caballería... Aquí... Aquí queda uno... Este que se venga aquí... Por aquí mejor... Venga, ponte a disparar... Ah, digo, a disparar, ponte a persiguir... Por ahí, por Dios... Y tú... Sí, sí, sí... Venga, ahí estamos... Ahí estamos... Es verdad... Es bueno... Es bueno... Es bueno... Separarnos así... Porque si no... Comemos flechas... Que da gusto... Vale, y disculpadme... Que sea tan pesado aquí con perseguir... Pero es que... Es que debo perseguir... Eh... Esta batalla sí que era mucho más... Más pequeña que la anterior... Solo tenían 600 hombres más... Pero bueno... Eh... Eso se dice muy rápido... Cuando los niños son lánceros BNB... Y los nuestros son... Lánceros de leva, ¿eh? No eran lánceros normales y corrientes... ¿Cómo suelen ser? A ver... La guardia de caballería... Esto déjalo... La caballería de BNB... Pues mala suerte... Vamos... A ver... Sí, sí, sí... A estos... A estos... Oye, pero... ¿Pero perseguís o no perseguís, tío? A ver... Es que también... Si os habéis quedado... Mira, la guardia o mella... Me da igual... Lo que es caballería... Me da absolutamente igual... Lo que no me da igual... Es la infantería... La infantería que no voy a por dios... A ver... 27... 26... Esta... Que va... Lo veo mucho... Va a huir muchísimo... Muchísimo... Bueno... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Con la muerte... Acaba... Con un poco de brío... Porque no te podría abrir... Renovado, eh... Que si no... Ah, pues sí... Sin resuelos... No podéis correr más... ¿En serio? Acaba... No, en serio os volvéis... Frente a las 321 bajas... Vale... En principio no perdemos a nadie... Y rebastecemos... 100%... Esto es una barbaridad... A ver si le dimos a algún barco que otro... Vale... Este se va... Este... Vale... Ese sí que se va... Ese también se va... Y el otro se ha hundido... Qué lástima... Ay... ¿La gente se ha ido? Bueno... ¿Por qué ha querido irse, eh? Sí... Aquí necesitamos hacer... Lo que os he dicho... El... El de este de guardia... Porque es que además lo necesitamos... Lo necesitamos muchísimo... Muchísimo, muchísimo, muchísimo... Vale... Enmigo muerto en combate... Éxito... Oh... Ha sido militar enemigo... Ahora lo miro... Y revivir en inminente... Vale... Aquí no... Revivir en inminente... Entonces va a ser aquí... ¡Eh! Sanctoica... Claro que sí... No sé qué hacer... Debe ser el tier 2 de... Preparaos... Muchachos... Aquí vienen... Sí... Supongo que es esto... Digo tier 2... Sí... Bueno... La skill es de tier 2... Y eso hace que esté muy guay esto, eh... Y... No me llega para... Hacer esto... Bueno, ya me llegará... Ya llegará... Es lo que hay... Y la revivir en inminente... ¿Dónde es? A ver... Victoria... En Calabria... Excelente de población... Aquí... Bien... Se quita un peliado... Vaya... 32 Lombardo... Estos pendentiros duques y sus rifirrafes... No los aguanto más... Vale... Se quita... Se quita un peliado... Vaya... Otro seguido por aquí... Autoridad más 2... Hombre... Si estaría bien, eh... Pero bueno... Vamos a hacer una cosa... Vamos a buscar... Vale... Este nada... Este nada... Este no se le puede dar nada... Tampoco... Mira... Este sí... Y es un general... A ver... ¿Qué te podríamos dar? Integridad... Corrupción... Autoridad más 2... Hombre... Autoridad siempre viene bien... Que no es por nada, eh... Pero venir viene bien... Ah... Así que habéis decidido... Pegarme un asedio aquí... Muy bien... Pues ya habéis oído una vez... Esa es la segunda vez que oís... Así que ahora... Los voy a destrozar... Y ahora tenemos que arreglar el orden... Porque claro... Este menos 10 que me estaba poniendo... No tiene precio... Y por eso se iban a rebelar... Claro, claro... Que en realidad es lo normal... Claro... Yo también me rebelaría... Vale... Pues nada... Se van a rebelar... Y... Puede que lo más... Lo más lógico sería que se rebelasen aquí... En Salerno... Pero en Salerno tengo la guardia esta... No son muchos... Pero bueno... Algo se puede hacer... Digo yo... Y con qué podríamos cambiar... Eventos... Nada... Que los eventos siguen siendo menos 10... A ver si estos eventos se van... No sé lo que durarán... Antes de irse... Pero ojalá se vayan... Y si no... Pues nada... Y a ver... Aquí... En Palma... Tenemos que aguantar bien... Así que... Oye... ¿Cuánto cuesta esto? ¿Dónde está? Aquí... Vale... Son 1500... 1500... Si hiciésemos el descuento del 20%... Esto es ya otra cosa, eh... La cristianda está bajando, ¿verdad? Si, el islam sube... El cristianismo baja... ¡Uf! Palma va a ser muy, muy dura de proteger... Muy, muy, muy dura... 120 que va... No me lo puedo permitir... Bueno... Habéis tenido una batalla... Tocado el evento destruido... Y ahora... Vale, me han salido aquí... Perfecto... Justo al lado de Mari... En realidad no tenía mejor sitio para que me saliesen... Así que... Bien... Bien... Vale... ¿Qué iba a decir? Que no recuerdo... Estaba... Ah, sí que habéis tenido batalla en dos, dos, dos episodios... Así que en principio... Oye... Pues estoy algo más tranquilo... Y... ¿Qué tal? La batalla en serio... Ah... A muerte, ¿no? Agresivos a muerte... Ahí estamos... ¿Por qué agresivos a muerte? Porque ellos tenían máquinas de guerra... Nosotros... No, que eso se considera proyectil... Vale... Y ahora a ver qué pasa si yo saco estos de aquí... Un menos tres... Un menos tres... Veamos... Eventos... Impuestos... Bla, 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 bla... Vale... Esto se irá reparando poco a poco... Tenemos mil doscientos y pico... ¿Comandor? Y un menos tres... Yo creo que sí que lo aguantamos, ¿eh? Ahora lo suyo realmente sería venirnos hasta aquí... Y tomar esto... Y una vez esto tomado... Ya solo estaríamos en guerra con el reino de los lombardos... Que tienen aquí, aquí, aquí y aquí... Claro... No sé cómo nos llamamos Roma... ¿Cómo nos llamamos los Estados Papales? El reino de Carlo Magno... Su saludo defensivo... El día es gratis a ti... Bueno... Habrá una agresión alta... Porque tenéis mi atención... Como la ola de la gente Augusta... Y... Un tratado comercial moderado... Vale... Hagamos una... Una alianza defensiva... No le interesa... Una alianza militar, claro menos... Tratado comercial moderado... Que si lo juntamos con una alianza defensiva... No... Pero con acceso militar, tampoco... Con un pacto de agresión, sí... Entonces si lo metemos en acceso militar... Vale, pues vamos a pedirles dinero... Ah, me dices que eres débil... No, no, no... Un tratado comercial me lo das... Vale... Vale... Ahora ya estamos ganando un poco más... No, no tienen ganas... Vale... Pues el Ducado de Frisia... Están en guerra con el Ducado de Frisia... ¿Y cómo te ibas con esto? Pues no demasiado bien... Vale, pues hay que ir a por el Ducado de Espoleto... El Ducado de Croacia... Estamos con ellos... Están en guerra con los Ávaros... Estos... Estos están en guerra con... El Emirato de Córdoba... Así, bueno... El Emirato de Córdoba... Nos da exactamente igual... Y con Provenza... Pues nada, estamos aquí... In our good name... Be welcome and speak in friendship... Un loco, ¿quienes estás en guerra? Con los Lombardos... Con el Ducado de Quitania... Con Frisia... Con Gascuña... Con Dios... Ah, ya he estado paseando... El Reino de Carlomán... Ah, amigos... Pues hablemos con Carlomán... Nos llevamos muy bien con ellos... Aunque rechazan nuestra cultura... Be most welcome... Your words will find an attentive audience... Ah, qué guay... Lianza defensiva moderada... Deceso militar y pagamos... Cien... Ah, no... Vale, y ahora una alianza defensiva... Vale, pues nada... Alianza defensiva y pagamos cien... No, porque no podemos... Bueno, pues nada... La alianza defensiva será más adelante... Vale, de momento ya tenemos dinero... Y ahora mismo lo que nos... Es que nos apremia demasiado... Mira, aquí vienen a atacarme otra vez... Supongo... Vamos a pegarles un susto... Ah, que no estamos en guerra... Vale... Iba a decir... Vamos a pegarles un sustito... ¿Os parecería una locura? Pero necesitamos esto... Porque tenemos ceros de leva... Y una de estos... Nos pueden dar la vida... Y es que os lo digo muy en serio... Muy, muy, muy en serio... Y me diréis... ¿Oldes desarrollo otras ciudades? No... Tengo que desarrollar esa... Porque esa nos está dando riqueza... Y a la vez... Eh... Bueno, más cinco... Nada... De más cinco... De más cinco mejor... Y a la vez, aparte de dar mi riqueza... Lo que me está haciendo es... Pues... Es un escudo... Contra esta gente... Bueno... Pues nada... Ahora sí que han decidido atacaríamos con más barcos... Con más lanceros beneveres... Y que las cavidades ligeras... Pues... Bueno... Estos van a morir muy pronto... Eso es bueno... Porque así matamos tres generales... Bueno, dos generales, perdón... Aquí mataremos al tercero y al cuarto... No, y esto no es un general... Bueno, sí que es un general... De hecho es que el que lleva la... La rienda será el almirante... Pero... Estos no luchan tan bien... Ah, no... Que esto es... No, que no es un almirante... Ah, este es este, sí... Vale... Pues... Nada... A ver cómo tengo el barco... A 66... Sí... Yo creo que podemos poner una de estas... Sí... Porque a más... Con tres estas no van a poder... Qué lástima... Pues nada... Vamos a dejar este... Esta batalla para el siguiente episodio... Y aquí habéis visto cómo... Es súper importante... Que yo tenga... Eh... La caseta del centinela... Súper importante... Así que nada... Espero que os haya gustado... Like favoritos... Comentad y suscribíos... Nos vemos en el próximo episodio... Hasta luego... ¡Gracias!